Aleluya, gloria al Señor. Así como están de pie, mis hermanos, vamos a proceder a escuchar la palabra del Señor, hermanos. Nos hemos gozado a través de la alabanza, a través de los coros, a través de los cantos que los hermanos trajeron para el Señor. Yo bendiga a los hermanos que trajeron sus instrumentos. Puerto Rico, los hermanos son de Puerto Rico. Aleluya, nos alegramos de conocer, hermanos, en la fe de diferentes partes del mundo. Estamos aquí desde Houghton, Harkton, Ocala. Gloria al Señor. Gracias, hermana Elena, hermano Gregorio, por la invitación, por abrirnos las puertas de su casa y hacer este culto al aire libre, hermanos. Vamos a abrir la escritura en el libro de la carta a los hebreos, o el libro de los hebreos, capítulo 10. Gloria a Dios, aleluya. El frío se ha dejado venir, amados hermanos. Pero vamos a tratar de mantener ese calor, hermanos, que la palabra del Señor nos avive, porque es la única que nos puede avivar, hermanos. Libro de hebreos, capítulo 10, versículo 35 al versículo 37. Nosotros venimos desde la ciudad de Clearwater, a unas dos horas y media de aquí de distancia. Aleluya. Y hay muchos que nos están viendo también a través de la radio. Estamos también transmitiendo a través de la radio de las dos salas del Evangelio. Ahí hay más de 100 personas mirando en este momento de diferentes partes del mundo, hermanos. Estamos llegando hasta Pakistán, estamos llegando hasta África, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, México y todo alrededor de Estados Unidos. Así es que si usted se está gozando en esta tarde, vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Lo tienen todos. Libro de hebreos, capítulo 10, versículo 35 al versículo 37. Gloria a Cristo. Aleluya. Dios bendiga a los, son familiares de aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Alguien acérquese ahí para que le comparta la palabra, hermanos. Aleluya. Amén. Sí, pues, porque todos quieren, para que usted vea que lo que vamos a hablar es la palabra del Señor. No vamos a hablar pensamientos de los hombres, sino palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo y todos los que vamos para el cielo decimos. Amén. Amén. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Todos juntos el verso 37 fuerte, porque aún el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Vamos así con ese mismo gozo, hermanos, vamos a hacer una corta oración. Padre, te damos gracias, Dios de gloria. En esta tarde estamos aquí desde Hurston, Aleluya, Ocala, aquí en el estado de Florida, en las calles, Señor, aquí a las afueras del hogar de nuestra hermana Elena, de nuestro hermano Gregorio. Ellos han abierto las puertas, Señor, para que tu palabra en esta tarde, Dios mío, Señor, sea predicada. Bendice sus vidas, su hogar, su matrimonio, Señor. Bendice a cada uno de los que se hicieron presentes en este lugar, Señor. Que tu palabra, Dios mío, haga la obra, la cual en esta tarde tú la has de enviar, Señor. Oh Padre bendito, háblanos a cada uno conforme a tu misericordia. Tú conoces, Señor, la mente, el andar de cada uno de nosotros, amado Dios. Habla a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos, a cada uno de los que estamos presentes y aquellos que nos están viendo también a través de la radio, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y que haga la obra para la cual tú la envías, Señor amado. En tu nombre voy a abrir mi boca para predicar esta palabra, Aleluya, y lo voy a hacer para la gloria y la honra de tu nombre, creyendo, Señor, que tú vas a salvar al perdido, vas a restaurar al caído, vas a sanar al enfermo, Dios mío, y vas a fortalecer la fe de cada uno de nosotros, amado Dios. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya, gloria al Señor. Si alguien quiere tomar su asiento, hágalo, pero si siente que le va a dar frío, hermano, mejor póngase de pie y aplauda o diga un gloria a Dios, un aleluya o haga algo para que el frío no le vaya a pagar el gozo, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Voy a predicar con la ayuda del Espíritu Santo un tema que es muy, no es muy común escuchar estos mensajes, amados hermanos, pero como hombres de Dios, tenemos la responsabilidad de anunciarle a la iglesia, a los amigos, aquellos que se han apartado de Dios, que ya no falta mucho, y es que la venida de Cristo está cada día más cerca, aleluya, la venida de Cristo está cerca. Aleluya, gloria al Señor. El tema en esta tarde, la venida de Cristo está cerca, ya no tarda el Señor, ya no tarda Jesucristo para venir a levantar a su iglesia, a su pueblo, a su pueblo que él ha lavado a precio de sangre, lo ha comprado, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pero hermano, es triste decirlo, aleluya, y sé que muchos nos están viendo a través de la radio, ahí están viendo, escuchando pastores, ahí están escuchando concilios grandes, hermano, nos están escuchando de diferentes partes del mundo, y quiero decirle en esta tarde a todos los que se esforzaron para estar aquí y aguantar un poquito de frío, mi hermano, gloria al Señor, es triste decirlo, pero muchos ya no esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que ya no esperan y no anhelan ese día glorioso, el cual los cielos se van a abrir, hermano, allá el Señor Jesús va a aparecer en una nube y se va a llevar a su iglesia amada. Gloria al nombre del Señor. Muchos han tenido por tardanza el regreso de Cristo, mi hermano querido. Incluso la iglesia, son muy pocos los que esperan al Señor, son muy pocos los que anhelan ese día glorioso, aleluya. Pero sabe algo, nos hemos vuelto indiferentes, hemos, nos hemos vuelto indiferentes como cristianos, ya no, ya no nos importa lo que está pasando, ya no nos interesa saber si Cristo viene mañana o hoy o pasado mañana o el otro año o en cinco o seis años, pero sabe algo, yo quiero decirle algo en esta tarde, que hoy puede ser el arrebatamiento de la iglesia, hoy puede sonar la trompeta, aleluya, y solamente los que estén listos, los que estén preparados, los que estén emblanquecidos, sus vestiduras serán dignos de ser levantados el día que Cristo regrese por su iglesia, aleluya. Cristo viene, aleluya. Y desde acá, desde Ocala, vamos a gritar que Cristo viene, aleluya, y no viene por cualquier rótulo, no viene por cualquier iglesia, no viene por cualquiera que se diga que se es cristiano o cristiana, no, aleluya. Cristo viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, una iglesia gloriosa, mi hermano. Aleluya, gloria al Señor. Aquí probablemente muy poquitos van a decir aleluya, gloria a Dios, pero sabe algo, mi responsabilidad es de entregarle la palabra del Señor y que desde aquí, desde de Ocala, desde el hogar de mi hermana Elena y mi hermano Gregorio, tenemos que gritar que Cristo regresa, hermano. Aleluya. Yo le decía a los hermanos, hermano, ¿para dónde vamos? Porque las casas, hermanos, aquí está uno por allá, otro por hasta allá, y yo le digo a los hermanos, ¿será que entramos en un bosque? Aleluya. Y yo me, yo me goce, hermano, porque dijeron que íbamos a hacer un culto al aire libre, donde podíamos poner instrumentos, bocinas, parlantes, hermano, gloria al Señor, ahí podemos gritar, ahí podemos hacer la bulla que queramos, gloria al Señor, porque mire, hermano, usted tiene la bendición de que su vecino no llame a la policía, de que allá del otro vecino no le esté diciendo, hey, calle en ese gritón, calle en ese que está alborotando aquí la colonia, no, aleluya, así es que gócese, mi hermano. Aleluya. A veces solamente la alabanza nos gozamos, mi hermano, y eso es algo bien lindo, porque Dios habita el medio de la alabanza, aleluya. Pero ¿qué pasa a usted que no alaba? ¿Qué pasa a usted que todavía le cuesta alabar el nombre del Señor? Hermano, es que hace frío y mi garganta se va a dañar, alabado sea el Señor, mi garganta me va a bebado, el hermano decía que tenía dificultad para, para hablar, para gritar, pero ahí está dándole con todo el hermano. Y a usted que le funciona bien esa garganta, gloria al Señor, ¿cuántos dicen? ¡Cristo viene! Aleluya, Cristo viene. Muchachos, muchacha, hermano, hermana, niños, como dicen en Guatemala, Patojo, en El Salvador, Sipote, como lo dicen en Puerto Rico, hermano, los niños. ¿Cómo dicen a los niños allá en Puerto Rico? Niños, aleluya. Bueno, queremos decirle porque aquí hay niños, hermano, se imagina que suene la trompeta y su hijo se vaya, el más pequeñito, y usted de grandote que suene la trompeta y se quede usted ahí. Eso va a ser terrible, hermano, gloria al Señor. Si en este momento, hermano, uno de sus hijos se desaparecería, usted estaría ahí. ¿Y dónde está mi hijo? Y ahí va buscándolo allá, por allá, si se metió en el bosque o se fue a agarrar las gallinas, gloria al Señor, y allá anda buscando, desesperando a su hijo, gloria al Señor. Así va a ser algo, amado hermano, algo terrible, se acerca a la tierra, y es que después del rapto de la iglesia, se acerca una gran tribulación, como nunca lo ha habido. Aleluya, va a haber una desesperación, mi amigo, aleluya. Usted va a estar alborotado diciendo, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Y a dónde están aquellos que decían gloria a Dios y aleluya? Es que Cristo se llevó ya a su iglesia, gloria al Señor, se fue la novia del cordero, se fue aquel, aleluya, gloria al Señor, que alborotaba en las calles, que gritaba desde Ocala, que Cristo viene. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ya hay muchas personas que no han aceptado a Cristo, hay aún todavía personas que no han aceptado a Cristo. Y aquí hay personas que aún no han entregado su vida a Cristo. Aquí hay muchos también y que nos están viendo a través de la radio, gloria al Señor, que no le han entregado su vida a Cristo. Aleluya. Y mire que la misericordia de Dios es muy grande. La misericordia de Dios es muy grande con todos nosotros. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Mi amigo, tú que me estás viendo a través de la radio, aleluya, si todavía estás vivo, es por la gracia y la misericordia del Señor. Porque la carta a los romanos dice que la paga del pecado es muerte, gloria al Señor, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús Señor nuestro. Aleluya. Pero hay personas que aún no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero también hay muchos cristianos, gloria al Señor, aleluya, que no están poniendo atención a los tiempos que estamos viviendo. Están viviendo como que si Dios tardase todavía mil años, dos mil años, gloria al Señor. Hay muchos cristianos que todavía duermen como aquellas cinco vírgenes insensatas que teniendo su lámpara no tenían aceite, no estaban preparadas, aleluya, no escucharon la voz del novio, gloria al Señor, porque estaban entretenidas. Estaban cabeceando todas, dice la escritura, gloria al Señor. Muchos cristianos están perdiendo el tiempo, hermano. Aleluya, ya no le toman interés en las cosas de Dios. Ahora dice, no, pues voy a estar un ratito en la iglesia y al cabo, pues todavía mañana será otro día. Sí, mañana probablemente será otro día, pero nadie te asegura que ese mismo día puede suceder el rapto, o sea que te pase algo y te mueras y te vayas, si eres cristiano, para el cielo. Si no te muriste sin Cristo, no te vas con Cristo. Aleluya. Pero muchos cristianos están jugando dentro del evangelio, hermano. No se quieren afirmar. Aleluya. Su pasaporte hace rato que ya se les venció, hermano. Usted acaso, cuando va a viajar, cuando va allá y entregar sus documentos, se presenta ahí, aquellos que revisan los documentos y usted lleva su pasaporte, ¿y para dónde va? No, yo voy para México. A ver, muéstrame su pasaporte o su visa. No, mire, fíjese que aquí dice que está vencido, necesita renovar tu pasaporte. Aleluya. Muchos su pasaporte para ir al cielo ya lo tienen, ya no está vigente, hermanos. Desde hace rato se apartaron del Señor. Desde hace rato el fuego de Dios ya no arde en su corazón. Desde hace rato, gloria al Señor, Dios está tocando la puerta de su corazón y ellos se hacen de los ojos ciegos, hermano. No, no, le están hablando a él. No, a ti. Aleluya. Gloria al Señor. No, 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 solamente la radio. No, aquí también enoja la hermano. Aleluya. Dios está hablando a la iglesia porque muchos se están durmiendo, hermano. Aleluya. Están cabeceando. Se imagina si muchos de ellos vienen a dormirse a los cultos. Ahora se imagina cómo está en su vida espiritual, hermano. Aleluya. Usted ha visto esos cristianos que ni aguantan una prédica de dos horas, mi hermano, porque ya están a las balsas el nombre del Señor, hermano. Aleluya. Pero póngale la película de Rambo. Póngale ahí las tontas no van al cielo. Póngale ahí la novela, la película, a ver si se va a dormir. Aleluya. Esos que dicen ser cristianos no son cristianos. Se han mundanalizado. Aleluya. Llévenlos allá a la discoteca. Todavía esos que les gusta bailar allá en la discoteca. El merengue, la guaracha y como se llama esa música del mundo, hermano. En Puerto Rico se mueve un espíritu de reggaetón, hermano. Sí o no. Y ahí están muchos varones, muchos jóvenes, hasta adultos, hermano, metidos en esas cosas. Se imaginan que si suena la trompeta y usted que se ha apartado del Señor y que dice que es cristiano, lo encuentra. Aleluya. Suena la trompeta y usted metido en una discoteca o en una cantina, fumándose ahí un cigarrillo, echándose una cerveza o allá fornicando, adulterando, haciendo cosas indebidas delante de Dios. ¿Usted cree que se va con Dios? Dígalo fuerte entonces, pues. Aleluya. ¿Cree que se va con Dios? No, porque la Biblia dice que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Aleluya. El cielo es santo, por tanto, su iglesia también tiene que ser santa. Aleluya. Tiene que ser santa. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Aleluya. Tenemos que estar listos, mi hermano, porque Cristo regresa en el momento que menos la gente lo espera. ¿Usted cree que en este momento este planeta, esta tierra está esperando al Señor? No. Si con una pandemia mucha gente se asusta, mi hermano, y aún así no reacciona. Los juicios están cayendo y falta que venga el más, hermano. Esta pandemia solamente es una probadita de lo que van a sufrir aquellos que se queden el día que suene la trompeta. Aleluya. Oh, sí, mi hermano, mi amigo, no crea que esto, hermano, es un juego. No crea que predicar el evangelio, aleluya, es otra religión más. No, aleluya. El evangelio no es otra religión más. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Pero muchos ya no esperan el regreso del Señor, hermano. Si lo esperaran, hermano, ellos estarían viviendo sus vidas consagrados para Dios. Aleluya. Pregúntale si el que está a su lado hoy oró. Aleluya. Pregúntele si ha leído la Biblia el día de hoy. Apenas ahorita, hermano. Pregúntele cómo está su vasija hoy. Aleluya. ¿Usted cree que si esa ven que nos estamos llevando ahorita, hermano? Yo le decía al hermano, ¿verdad que vamos a llegar con un tanque lleno? Me dijeron, sí, hermano. Aleluya. Pero usted cree que si nos vamos con medio tanque, ¿usted cree que lleguemos para allá, para aquel lugar? No. Aleluya. Nos quedamos a medio camino. Así también pasa lo mismo. Si tú no buscas de Dios, si tú no te llenas de Dios, si tú no te consagras para Dios, estás vacío. No vas a llegar muy lejos. Te vas a cansar. El diablo te va a presentar pecado y tú de bobo vas a caer ahí en la charola de plata. ¿Verdad que sí? Aleluya. Porque el diablo que el Señor lo reprenda está ofreciendo pecado. Está ofreciendo constantemente tentaciones. Está ahí distrayendo a la gente. Gloria al Señor. Está distrayendo a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos también. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? ¿En dónde lo anda distraído el diablo ahorita, pues? Aleluya. ¿A dónde lo anda distrayendo algunos? Algunos los anda distrayedos allá en el cine. Muchos ahorita metidos allá en el cine, viendo ahí la película de pornografía y tantas cosas de mujeres que se desnudan ahí. Viendo ahí cosas que a Dios no le agrada, pero esos son del mundo. ¿Y usted que se dice que es cristiano? Aleluya. Bueno, vamos a ir para dedicar entonces para la radio. ¿Usted que dice que es cristiano, pero anda en la cancha de fútbol pegando una pelota? Gloria al Señor. ¿Se imagina si Cristo viene? Así como grita gol, así va a sonar la trompeta y te vas a quedar. Yo sé que aquí hay muy poquitos aménes porque hay cristianos que todavía son mundanos, les gusta todavía. Aleluya. Ahí meter gol, ahí ver a su ídolo del Messi, como se llama. Ahorita que venga el mundial, muchos van a estar pegados ahí a su televisión y muchos faltan a los cultos por estar metidos en frente de un televisor, viendo la lucha libre, viendo ahí los karatekas, viendo ahí el fútbol. Aleluya. Suena la trompeta, no te vas con Cristo, mi hermano. Se entiende cuando es amigo. El amigo no entiende, mi hermano. Pero el que es cristiano sabe que se tiene que santificar. Aleluya. Estamos aquí, hermanos. Si no alaban a Dios, yo me voy a extender en el mensaje, mis hermanos. Gloria al Señor. Estoy tratando, hermanos, de que este mensaje, por lo menos 45 minutos como lo que yo a veces predico hasta dos horas, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a tener misericordia porque algunos ya los estoy viendo que están moviendo los pies de lado a lado. Aleluya. Gloria al Señor. Ya están así, hermano. ¿A qué hora va a terminar de predicar? Aleluya. Mejor agárrese otro poquito más, hermano. Agárrese otro poquito más, porque usted quiere comer, ¿verdad? Yo vi una olla por allá atrás. Espérese un ratito, hermano. Alabado sea el Señor. Coma primero. Coma maná del cielo. Aleluya. Palabra de Dios. Palabras y levadura. Gloria al Señor. Cristo viene. Cristo regresa. Decía esa alabanza que cantaba nuestra hermana Sabina al principio. Búscale, búscale a qué hora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Pero al parecer que solamente la cantamos. Después se nos olvida, mi hermano. Aleluya. Andamos buscando primeramente hacer cosas terrenales en esta tierra y nos olvidamos que allá en el cielo ni una chocita tenemos, mi hermano. Gloria al Señor. Muchos están materializando. Muchos están queriendo barrer dólares y dólares y dólares. Y por culpa de muchos dólares, aleluya, no van a la iglesia. No oran, no se consagran al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de avaricia. Aleluya. O no, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? La raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al billete, hermano. A los soles, a los pesos, aleluya. A las lempiras o allá como se llaman en otros países, como se llaman en Guatemala, hermana Marina. Los que sales, aleluya. Por querer hacer muchos que sales, hermano. Muchos se van a quedar el día que Cristo venga. Tienen lleno el banco, probablemente andan en un carro del año. Andan ahí con ropa buena, buena casa. Sí, probablemente puedas tener todo eso, pero si no tienes a Cristo, tú no tienes nada. Gloria al Señor. Porque lo que verdaderamente nos importa a nosotros, aleluya, no es lo material, sino lo que prevalece. Y ese es Cristo Jesús en nuestras vidas, mi hermano. Ya llamaron a la policía. No, aleluya, pues ya yo estoy viendo allá como que, dije, ¿a quién llegó? Pues llamaron los bomberos. Aquí se encendió el fuego. Aquí se encendió el fuego, aleluya. No, hermano, tengo frío. Bueno, pues aguante un poquito, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hay dos cosas que todo inconverso tiene que saber. Todo aquel que no es cristiano, aleluya. Yo no sé si el varón, el de la gorra blanca, es cristiano o no es cristiano. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí yo estoy viendo, amados hermanos, muchos árboles, no las que están al lado, no, hermano. Yo veo un montón, hermano. Pero la Biblia nos compara a nosotros como árboles. Aleluya. Hay muchos árboles que no están dando buen fruto, mi hermano. Aleluya. Y los puedes echar de ver. Yo aquí no vengo a juzgar ni a condenar a nadie, mi hermano. Pero vengo a darle la palabra del Señor, a decirle que despierte. Aleluya. Que despierte. Aleluya. Pero si hay algún amigo aquí en esta tarde, la palabra no viene para destruir. Viene para edificar y para restaurar la vida de los amigos. Porque para eso Dios nos ha mandado a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero mire, hay dos cosas que todo inconverso tiene que saber. Y mire, aleluya. Ponga la atención, hermano. Si no, yo sí me extiendo en el mensaje, hermano. Aleluya. Yo sí me extiendo, hermano. Y yo se los digo en serio, gloria al Señor. Yo sí me extiendo con la ayuda del Señor. Yo aquí, mire, aquí yo me estoy avivando, hermano. Yo aquí no siento frío porque yo estoy ejerciendo mi voz. Pero mire, dile una ofrenda de palmas para que se le vaya el frío, hermano. Aleluya. Mire, amigo, usted que me está viendo a través de la radio, allá en Guatemala, allá en Honduras, El Salvador, México, Aleluya, Italia, Francia, Argentina, Colombia, Venezuela. Gloria al Señor, todo Estados Unidos. Mira, mira lo que dice, Aleluya. Si hoy, Aleluya, tú no recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y sigues viviendo una vida de pecado, gloria al Señor. Si mueres el día de hoy, no te vas con Dios. Hay mucha gente que le hace promesa a los amigos y le dice, no, traiga a sus familiares, vamos a velarlo aquí en el templo. Pero si se murió tomándose una, un doce de cerveza y se fue a accidentar allá, en la calle allá donde pasan los carros, ¿qué cree? Ese se fue con Cristo. Aleluya. Hablemos claro, pues. Ninguno que muera en pecado se va con Dios. Ninguno. Aleluya. Y escuche esto, yo no meto ni saco a nadie del cielo. Pero sabe algo, gloria al Señor, aquellos que mueren sin Cristo y tristemente son muchos los que se están perdiendo. Son muchos los que se están muriendo sin Cristo. Jóvenes. Aleluya. Jóvenes ya de quince, dieciséis, diecisiete años, adultos, ancianos. Es que la muerte no respeta edades, mi hermano. Con eso del COVID, mi hermano. Aleluya. ¿A cuántos no se ha llevado? Si usted está vivito y todavía ahí moviendo las orejas y los pies, dele gracias al Señor. Porque muchos ya se fueron de esta tierra, muchos se fueron al cielo, pero muchos se fueron sin Cristo. Muchos se fueron sin Cristo, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si yo les preguntara hoy en esta tarde, si viniera Cristo hoy por su vida, o hoy le llegara la muerte, ¿se va con Dios? Una nada más. Dos. Si hoy te sorprendiera la muerte, amigo. Si hoy te sorprendiera la muerte, tú que dices eres cristiano, pero tienes doble vida. Te vas con Cristo. Aleluya. Estoy viendo si están poniendo atención, hermano. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Mire, mi hermano, la religión está metiendo todos al cielo, mi hermano. La religión tiene muchos baúles, hermano, que está metiendo todos al cielo. Traiga ahí su marido. ¿Qué le pasó a su marido? No, pues fíjense que se ahogó en un canal. ¿Y qué estaba haciendo? No, pues estaba echando un doce de cerveza y de tanto obriago que estaba, se fue a Zampara y en el canal. No, hombre. Y así lo dice. Traiga, traiga a su difunto. Aquí lo vamos a, aquí vamos a hacer unas misas, un cabo de año, vamos a hacer rosario. Al final, pues se va a ir para el purgatorio. El purgatorio no existe, perdón, el purgatorio. Aleluya. Porque muchos tienen esa falsa enseñanza que después de la muerte se van al purgatorio. Eso es una mentira, un engaño y una estafa, una estafa de la religión, mis hermanos. Aleluya. Y dígale así a un amigo que cree en esa doctrina. Mi hermano, eso es puro negocio. Eso es puro negocio. Por eso mucha gente no se prepara, por eso mucha gente le importa un pepino el evangelio. Háblele de Cristo. No, yo tengo mi religión. Háblele de Cristo. Dígale, mira amigo, Cristo te ama. Sí, yo sé que Cristo me ama. Sí, Cristo te ama, pero cambia tu vida, cambia tu forma de ser. Deja que Cristo lave tus pecados con su sangre preciosa. No, 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 ya no, no. Porque allá en tu iglesia, allá no pueden ir a la discoteca. Allá en tu iglesia prohíben esto. No, aquí no prohibimos nada. Lo que predicamos es la palabra del Señor. ¿Están aquí? Ya se hizo noche, mis hermanos. Aleluya. Pero mire, voy a avanzar, hermanos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 14, versos 9 y 10. Me voy a apresurar, hermano, porque algunos ya, yo veo que ya, ya, ya están temblando más. Mire lo que dice la Biblia. El Seol abajo se espantó de ti. No, hombre, mi hermano. Y mire de lo que dice Isaías. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Aleluya. Mire lo que dice Isaías. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también, te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendí, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo, cómo se imagina usted? Usted que está aquí y si en estos momentos le sorprendiera la muerte y le dijeran allá, lo recibirían allá en el infierno. Ese que cantaba, ese que predicaba, ese que decía gloria a Dios y aleluya, está aquí. Mi hermano, se imagina que allá en el Seol, hablando del infierno, mi hermano, se sorprendan de que usted llegó ahí. Se imagina eso, mi hermano. Aquí el profeta Isaías está hablando del mismo Satanás, porque cuando Dios lo arroja desde los cielos, mi hermano, lo arroja con todo el sonido de bocina. Aleluya. Desde el cielo arrojaron el reggaetón, la guaracha, el duranguense, las norteñas. Desde el cielo arrojaron todo ese sonido que está perturbando a muchos jóvenes y lo está incitando a pecar, hermano. Aleluya, mi hermano. Allá en el cielo no aceptan nada de todo ese tipo de cosas, mi hermano. Allá en el cielo se reveló uno por orgulloso, por soberbio. Y sabe algo, mi hermano, el peligro que corre el amigo y muchos hermanos, gloria al Señor, que no quieren reconciliarse con el Señor, la soberbia, el orgullo. Dicen, no, no, muy exagerado ese predicador, muy legalista ese predicador. Ya me está mandando, yo aquí no le estoy mandando al infierno, escuche esto. Pero sabe algo, muchos por la soberbia y el orgullo no quieren humillarse delante del Señor. Saben que están mal, saben que están chuecos, están torcidos, saben que sus lámparas están apagados, gloria al Señor, están cabeceando, gloria a Dios, y no quieren hacer nada, no reaccionan, ni por más que escuchen mensajes de santidad, mensajes de poder, no despiertan, hermano. No despiertan. Aleluya, no despiertan. Bendito sea el Señor, porque ya no están esperando el regreso del Señor, ya no están esperando a Cristo. Les vale un cacahuate, aleluya. Les vale un pepino que estemos aquí aguantando frío. Aleluya, les vale, hermano. Ya no piensan, ya, hermano. Dicen, ya desde hace más de muchos años, yo escucho que mi bisagüela, mi tatarabuela y mis abuelas y mis atarabuelos están diciendo que Cristo viene y no ha llegado. El día que menos usted lo espere, ese día va a llegar, aleluya. O sea, que la muerte te sorprenda o suene la trompeta, pero de que Cristo regresa, Cristo regresa, mi hermano. Yo lo estoy esperando, hermano. Yo lo estoy esperando. Por eso dice una alabanza, yo no sé si tú estás esperando al Señor, pero hay coros, hermano, que cantamos, Cristo viene, Cristo viene, sí, pero será que viene por ti o te va a dejar el avión. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? Aleluya. Mire, mis hermanos, hay una palabra poderosa que lo da el apóstol Pablo a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 23. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente algunos no entiendan este pasaje, pero el apóstol le está haciendo claro a los tesalonicenses que toda tu manera de vivir tiene que estar santificado para el Señor. Hay muchos que dicen, Dios solo mira el corazón y lo de afuera no le importa. Esa doctrina no es de Dios, mi hermano. Si alguno tiene esa enseñanza, quiero que me explique muy bien este verso que hemos leído, gloria al Señor. Aquí dice la Escritura, y todo vuestro ser, espíritu, tú no tienes que estar adorando a otros dioses, no tienes que estar adorando a la guadalupana, o al niño de anoche, o al negro de esquipula, o a la virgen de los remedios, o yo no sé qué tantas vírgenes o santos se ha inventado la religión, hermana. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Los cristianos ya no adoramos ídolos, pero ¿sabe algo? Cuídese de estar adorando ídolos de carne, ídolos de carne que caminan. Aleluya. Ahí no toquéis al ungido, no toquéis al ungido. Ungido, si ya tiene dos matrimonio, ya no está ungido. Aleluya. Si está en adulterio, tampoco está ungido. Aleluya. Si está fornicando, ya no está ungido. Aleluya. El Espíritu de Dios se aparta de aquel que está practicando el pecado, mi hermano. ¿Escuchó eso? Espíritu. Aleluya. Espíritu. Ya no debe haber idolatría, pero ¿sabe? Eso se ha metido. Eso se ha metido la idolatría dentro del pueblo del Señor, y ya muchos no están esperando el regreso de Cristo. Llámenle a los jóvenes a un concierto donde hay luces, hay humo, hay tarima, y va a llegar allá ese reguetonero de redimidos, hermano. Creo que son de Puerto Rico, si no hay, me disculpa. Aleluya. Que quieren imitar allí a Daddy Yankee. Aleluya. Quieren imitar a esos paganos, alabados sea el Señor. Quieren imitar, los mexicanos, yo soy mexicano, mi hermano, pero ¿sabe algo? Se han levantado ministros queriendo imitar a los cantantes del mundo. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Ahí están imitando a los tigres del norte. Cuidado si usted anda en su carro, esa música toda pagana, mi hermano. Aleluya. Que no inspira a adorar a Dios. Lo que te quiere hacer es mover el bote. Aleluya. ¿Cuánto están aquí? Y peor si no ahora, eso, eso te va, te va a acordar. Pregúntale al amigo, ¿qué es lo que escucha en su carro? Allá, allá andan los corridos, allá andan con esos corridos bien pesados, el duranguense. Y allá andan los amigos, escuchando toda esa música toda loca. Pero pregúntele a los cristianos, lo mismo anda también. Aunque no diga gloria a Dios ni aleluya, pero es la verdad. No, está en el campo, no predique esos mensajes. Con más fuerza voy a predicar afuera en la calle. Aleluya. Y a veces me paro allá en la calle, mi hermano, y le grito esto a la gente. Aleluya. ¿Por qué allá permiten? ¿Por qué allá va el carro? Allá van esos muchachos con la música, todo volumen. Y ahí está la bocina, pum, pum, pum. Y nosotros que somos cristianos, mi hermano, nos quieren callar, nos quieren callar la verdad, gloria al Señor, porque el diablo se ha levantado, pero la iglesia de Cristo es poderosa para destruir toda la fortaleza de Satanás, mi hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en la radio se están gozando, mi hermano. Hay más de ciento veintitantas personas viéndolos ahí ahorita. Y mire, el que está, si está a su lado, se está gozando. Yo aquí ya no, ya no veo, hermano. Aquí ya, aquí voy a hacer esfuerzo por verlos, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Pero todavía me sirve en estas bombitas, hermano, para llegar a ver allá al muchacho que está en la parte de allá atrás. Gloria al nombre del Señor. Pero dice todo vuestro ser, espíritu, alma, alma, hermano, gloria al Señor. Dice la palabra que el alma que pecare, esa alma morirá. ¿Cómo pecas con el alma? Aleluya. Cuando dejas que tu mente se llene de cosas lasciviosas, codiciando cosas de tu alma, gloria al Señor. Sí. Aleluya. Hay muchos varones con mente lasciviosa, mente, amado hermano, gloria al Señor, que necesita con urgencia que la sangre de Cristo le limpie esa mente, esa alma toda sucia, contaminada de pecado. Porque eso es lo que hace el mundo, el pecado, hermano. Daña, daña el alma. Gloria al Señor. Y nosotros como cristianos estamos llamados a alabar a Dios con el alma. ¿Sí o no, hermanos? Con el alma. Se imagina sus pensamientos, su alma está contaminada, está sucia. ¿Usted cree que ese holocausto va a llegar hasta el tercer cielo? No, no llega ni aquí, ni le hace ni movida ninguna de estas ramas que está moviendo, mi hermano. Pero hay que cuidar el alma, mis hermanos. Hay que acorazarse, hay que decirle, Señor, guarda mi mente, guarda mi mente de todo mal pensamiento, de murmurar, de criticar, de que de mi mente salgan cosas negativas, Señor. Ayúdame, ten misericordia. Porque el enemigo está atacando constantemente a las personas, mi hermano. Está atacando a las personas. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, y también tu cuerpo. Si quieres irte el día que suene la trompeta, mi hermana, tienes que guardarte tu alma, tu espíritu y también tu cuerpo. Dice la Biblia, tienes que ser irreprensible. Aleluya, tienes que dar buen testimonio. Tienes que tener la conducta de un verdadero cristiano, que verdaderamente, aleluya, tu vecino, tu compañero de trabajo, diga, este es diferente. Este se comporta, no como que estuviera aquí en la tierra. Pues no, no somos de esta tierra, somos del cielo, mi hermano. Este ya no quiere tomar cerveza. No, pues ya no, aleluya. Este ya no dice grosería. Pues claro que no. Cristo le ha cambiado ese vocabulario. Ahora dice aleluya. Ahora dice gloria a Dios. Pero su comportamiento es totalmente diferente a aquel que no conoce del Señor, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo conocían antes? Su servidor por mucho tiempo fue DJ. Yo estaba en las discotecas ahí, haciéndole mover el bote a mucha gente, a muchos jóvenes, incitando a la gente a bailar, a incitar su cuerpo, a mover el perreo, a mover toda esa música toda rara, mi hermano. Y yo le empezaba a decir, el que no, el que no baile, yo decía ahí, el que no baile, porque no está, no decía, no está encendido, pero yo decía que está apagado. Aleluya. Yo usaba muchas palabras, mi hermano. Y por respeto, porque estoy aquí en un púlpito, mi hermano, porque aquí se convierte en un púlpito, mi hermano. Aleluya. No voy a usar palabras que yo usaba en el mundo, pero usted sabe muy bien qué clase de vocabulario es que anda, gloria al Señor. Si es sismoso, es lengua larga, murmurador, criticador. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía sale de su mente, de su boca, cosas perversas, cosas no edificantes, mi hermano. Su cuerpo. Aleluya. Cuide su cuerpo. Varones, mujeres, cuiden su cuerpo. Aleluya. Las mundanas se le entiende. Las que no conocen de Cristo se le entiende. Pero ¿qué hace una que dice que es cristiana? Con una minifalda, con una faldita bien apretada. ¿Qué hace una cristiana que dice que es cristiana, mi hermano? Aleluya. ¿Qué hace, pues? ¿Están aquí? Sí. Entonces, alabe el nombre del Señor, mi hermano. Usted, varón, no tiene que estar exhibiendo su cuerpo. Ya no. Incitando el sexo opuesto, causando tropiezo y lascivia y codicia a la persona que no tiene a Dios. Muchos por eso caen, hermano. Porque ahí va el que dice que es cristiano. Ahí anda con esos pantalones. Pareciera que anda con una... ¿Han visto el chorizo? La salchicha. ¿Cómo es que lo meten ahí, hermano? Yo no... Yo me pregunto cómo es que esos varones se trampan esos pantalones. Yo no sé ni cómo se los meten, mi hermano. Pero anda enseñando y apretando todo su cuerpo, ¿sí o no? Y tristemente, es tristemente decirlo, mi hermano, pero eso se está viendo aún dentro de la iglesia evangélica. Aleluya. Yo no vengo a criticar a nadie, pero ¿sabe algo? Nos estamos dando cuenta, mi hermano, que la iglesia está dormida. Evangelistas que deben de guardarse para Dios. Hombres que se dicen ser de Dios reconocido, mi hermano. Andan metidos ahí en el gimnasio, con eso su traje ahí bien apretado y enseñando sus partes íntimas, mi hermano. Y dicen que son de sana doctrina. Oiga bien esto. Dicen que son cristianos. Esos ya no son cristianos, son mundanos. Ya no esperan el regreso del Señor. Ya no esperan el regreso del Señor. Aleluya. Hermana, cuide su cuerpo. Usted no tiene que estar mostrándole algo que, si está casada, que solamente su marido debe saber. Pero usted no tiene que estar exhibiendo su cuerpo a alguien, gloria al Señor, que no sea su marido, a que está casada. Y las que están solteras, pues guárdense para su futuro esposo. Están aquí. Ya voy a aterrizar, mis hermanos, pero esto, eso te tiene que predicar desde la calle también, porque Cristo regresa y no viene por cualquier iglesia. No viene por cualquiera que dice que es cristiano porque anda una Biblia. No. Viene por aquel que guarde su palabra, por aquel que sea humilde, pobre en espíritu y que tiemble esta palabra, mi hermano. Por eso muchos amigos no se quieren convertir, porque muchos cristianos están sirviendo de piedra de tropiezo para muchos amigos. Incluso muchos amigos van a la iglesia porque sabe algo, la corista, como anda toda sexy, toda provocativa, solamente va para mecharle un taquito de ojo. ¿Escuchó eso? Altares arruinados, altares de donde ya Jehová los ha dejado, porque han dejado que los altares suban y ministren hombres y mujeres en pecado. Están aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted quería escuchar palabra de Dios, pues palabra de Dios está escuchando. Aleluya. Mujeres excitando al sexo opuesto. Y eso se ve hermano. Y ahorita con la tecnología que estaba tan avanzada, mi hermano, usted puede llegar a México y ahí va a una iglesia y dice que es de sana doctrina y dice que Cristo viene y santidad a Jehová. Pero mire eso, ahí andan con unos aretitos ahí metidos ahí en los oídos. Varones con aretitos en los oídos. Y dicen que son cristianos y ahí andan predicando, mi hermano. Están aquí. Por eso le digo que muchos ya no esperan el regreso del Señor. Ya no, ya no. Pero ¿sabe algo? Hay un remanente que todavía está gritando, como le dijeron a Isaías. Isaías, alza tu voz en cuello y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aleluya. Yo no sé que si desde aquí de Ocala, desde ¿cómo se llama aquí hermanos? Harton, Ocala, Florida. Aleluya. Se gozan con esta palabra si lo han escuchado o no lo han escuchado. Gloria al Señor. Pero ese es el mensaje que he recibido de parte de Dios. Ese es el mensaje que Dios quiere que se hable también en la iglesia. De que Cristo viene y que sin paz y santidad nadie verá a Dios. Dios. Escucho eso, dáselo más fuerte si es para el Señor. Aquí los aplausos no son para el burro. Aquí los aplausos no son para el predicador. El aplauso siempre es para Dios. Tuya es la alabanza, Ocio va. Tuya es la gloria, no a nosotros, Ocio va, sino a tu nombre. Sea toda la gloria. Aleluya. Pero hay que decirles la verdad. Yo no sé si hay algún pastor aquí, yo no lo sé, pero si es pastor, mire, Dios le va a pedir cuenta de ese rebaño. Tu compromiso es con Dios. Aleluya. El que se quiera poner rebelde dentro del pueblo, déjalo que se rebelde. Dios mismo se va a encargar de él. Aleluya. Sí, porque hay muchos chivos. Conoce el chivo. Conoce a los cabros. Los cabros siempre van a ver, mi hermano, pero cuidémonos que no seamos de aquellos cabritos, mi hermano. Esos cabritos, mi hermano, se suben hasta arriba de los árboles. Comen hule, comen de todo, mis hermanos. Gloria al Señor. Pero el que es oveja, se comporta como oveja. Dice, amén, Jehová. Amén, papá. Habla que tu siervo oye. Habla, Dios mío, santifícame a través de tu palabra. Hoy voy a cambiar, Señor. Hoy tú me estás despertando con esta palabra. Y hoy atiendo a tu palabra. grita. El que es oveja, el que es chivo, dice. ¿Cómo? ¿Cómo dice el chivo, hermano? Casi similar, grita como en la oveja, mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mi hermano, gloria a Dios, nuestro interior tiene que también cambiar por dentro y por fuera también. Usted no puede decir que es cristiano, pero a la misma vez es un borracho. Usted no puede decir que es cristiano y a la misma vez ser un mujeriego. Sí, porque hay mujeriegos, aleluya, dentro del Evangelio, que cambian a cada rato, aleluya, bendito sea el Señor. Hoy lo vemos con una hermana y para el próximo año ya vemos que anda con otra. Y el próximo año cambió de otra. Y entonces al final se va a casar con un varón, entonces. Aleluya. Pues, ¿por qué no se define con una, pues? Aleluya. Pero el que es cristiano, mi hermano, no es mujeriego. Y eso lo decimos desde aquí, desde Horton, Ocala. Aleluya. La iglesia, la iglesia de Cristo se va a casar con uno solamente. Aleluya. Por eso, usted, si quiere su esposo, mujer o varón, si usted quiere su esposa, pídele una, no le pida dos. Y las casadas y los casados, aguántense con las que ya tienen a su lado. No estén pidiendo revelación. Señor, ¿con quién vení a casar? Pues, ¿a qué le pediste al Señor, pues? ¿Amén o no amén? Ahora sí ya no los veo, mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Pero el que es cristiana, no es chismosa. El que es cristiana, no coquetea con nadie tampoco. Gloria al Señor. No, no es coqueta. Hay muchos que están coqueteando, exhibiendo ahí, queriendo llamar la atención del varón. No, hombre, mi hermano, gloria al Señor. Yo puedo ver eso, luego se ve en las redes sociales, mi hermano. A mí me envían solicitudes, mi hermano. Y los veo y digo, no, hombre, qué desgracia. ¡Qué desgracia! Y se dicen ser cristianas. Y ahí andan ahí, enseñando media pechuca y enseñando media pierna. Y dicen que van para el cielo. No, tú no te vas con Cristo el día que Cristo venga. ¡No! No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Escuchó esto? Aleluya. Esto es así, hermano. Y si es varón, y si es varón y dice que es cristiano, si es amigo, se le enciende, porque usted no conoce la palabra, pero desde hoy ya no tienes excusa. ¿Escuchaste bien, amigo? Desde hoy ya no tienes excusa, porque la palabra llegó a tiempo a tu vida. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos anhelan ya que Cristo regrese? ¡Amén! ¡Tres personas! ¡Cuántos anhelan que Cristo ya regrese! ¡Amén! ¡Yo sé que por el frío al mucho ya todavía la garganta, pues ya como que nos está afectando! Pero si Cristo viniera hoy, ¿cuánto nos vamos con Él? ¡Amén! ¡Algunos todavía les es difícil decirme voy con Él! Pues si se te hace difícil decir que te vas con Él, hoy puede ser el día que tú puedes arreglar cuentas con el Señor. Pedirle perdón de corazón al Señor y decidir seguir a Cristo y no mirar atrás. ¡Amén! ¡Y el pueblo del Señor dice! ¡Amén! ¡Póngase de pie, mi hermano! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Te adora mi alma, Jesús! ¡Aleluya! He predicado la palabra del Señor, lo hecho con todo mi corazón. Bendito sea Cristo en esta hora. Vamos a orar, hermanos, pero si hay alguno en esta hora que está frío, está tibio y no está firme delante de los caminos del Señor, yo quiero orar por usted en esta noche. Yo no vine a avergonzar a nadie. Yo vine a predicarle la palabra de Dios porque yo quiero que usted también se vaya aquel día que Cristo venga. O si te sorprende la muerte, esté seguro de que te vas con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Esta pandemia no está respetando ni religión, ni pastores, ni por más que oren mucho, no. Esta pandemia no está respetando edades. Se está llevando a niños adultos, más se está llevando a los ancianos. Gloria a Dios, aleluya. Se está llevando a mucha gente. Pero en esta hora, gloria al Señor, voy a hacer una oración. Y si alguien quiere reconciliarse con Dios, yo le voy a pedir que pase aquí al frente para que me deje orar por su vida. Padre, te doy gracias. Te doy la gloria y la honra en esta hora, Señor, porque me has dado la bendición de predicar tu palabra aquí en Horton, Ocala. Padre, acá hay muchos que se han congregado, dos familias, tres familias, han dicho presente, Señor, porque han que venido a celebrar fiesta a tu nombre, Señor. Padre, si alguno has hablado a su vida, yo te pido, Dios, que toque su corazón y que tu Espíritu Santo venga redargullendo de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que rompas toda cadena por el poder de tu palabra. Gloria al nombre del Señor. Usted, varón, usted que está en la parte de atrás de la bocina, usted está a cuenta con Dios. Usted es cristiano, usted es cristiano, ¿sí o no? Amén. Le has entregado tu vida a Cristo, sí. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, alabado sea el Señor, como les dije, yo aquí no quiero ni vengo a avergonzar a nadie. Este camino es para gente valiente, no es para todos, es para gente valiente. Los cobardes no tienen parte en el reino de Dios. Si tú dices que estás a cuenta con Dios, pero estás mal, a mí no me estás engañando, ni mucho menos a Dios, te estás engañando tú solito. ¿Escuchó eso? Tú solito, porque a Dios no lo puedes engañar. Aleluya. Yo hice la invitación para él, si dice que es cristiano, gloria al Señor. Le voy a invitar al varón que está allá de la gorra. ¿Usted es cristiano? Aleluya. Me dejas orar por tu vida. Me dejas orar por tu vida. Gloria al Señor. Aleluya. Si aquí te diera 100 dólares, ¿vendrías a recibirlo? ¿Verdad que sí? ¿O dirías que no? Si te doy 200 dólares, ¿venías a recibirlo, sí o no? No. Qué desgracia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. La gente no quiere a Dios, hermano. Se avergüenza de Cristo, pero no se avergüenza de andar en el pecado. Esta palabra te va a resonar el día que Cristo venga. Esta palabra te vas a acordar el día que Dios te llame a cuentas. Si no arreglaste tu vida con Dios, yo entrego esta palabra, yo entrego este mensaje y yo me salgo de esta responsabilidad. Ya es tú con Dios, porque en aquel día ninguno tendrá excusa de que nadie se le habló de Cristo. Lo peor que puede hacer el hombre es rechazar a Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no rechaza al hombre. Rechaza a Dios porque es la palabra de Dios. Aleluya. Habrá alguien que quiere reconciliarse con Dios. Una familia, una mujer, un varón. Aleluya. No, voy a mandarlo para la radio. Mire, la radio va a ver milagros. Aleluya. Si hay alguien a través de la radio, aquí en Horto, no cala, gloria al Señor, mandamos la invitación. Pero si hay alguien a través de la radio, hermano Benito, le voy a pedir que me acerque a la cámara, bendito sea el Señor. Le voy a pedir que escriba su nombre y el país de donde nos está escuchando para saber que usted quiere reconciliarse con Dios. Aleluya. Vamos a mandar la invitación para los que nos están viendo a la distancia. Gloria al Señor. Aleluya. Solamente escribe tu nombre y el país de donde nos estás escuchando. Queremos orar por tu restauración. Ayúdeme a orar la iglesia, los hermanos. Aleluya. Ahí en voz bajita, yo sé que ya el frío ya cayó, pero diga, Padre, salva las almas. Ten misericordia, así como lo tuviste conmigo, Padre. El que es evangélico ama las almas. Aleluya. Pero hay muchos que ya han perdido el amor a las almas, hermanos. Aleluya. Padre, salva las almas, Dios mío. Rompe toda cadena. Liberta a los cautivos, Señor. Glorifica a tu nombre, Dios de gloria, por el poder de tu palabra. Darlin Loza, desde Cartagena, Colombia, quiere reconciliarse con el Señor. Hasta Colombia, Darlin, se quiere reconciliar con Dios. Aleluya. Habrá alguien más. Voy a dar un minuto y voy a cerrar este llamado porque aquí ya se hizo noche. Aleluya. Rompe toda cadena, Dios mío. Salva las almas, Dios de la gloria. Salva, liberta al cautivo, Padre bendito. Aviva tu obra, Dios mío, el fuego de esas vidas, Señor, que se han apartado de aquellos que tienen en poco el regreso de tu venida, Señor, en esta noche. Teodoro Rodríguez también quiere reconciliarse con Dios. Teodoro, indícame de qué país me estás escuchando, para yo saber hasta dónde estoy llegando con esta señal. Aleluya. Ya tenemos a la primera alma desde Cartagena, Colombia. Darlin quiere reconciliarse y entregar su vida a Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. La palabra de Dios no regresa vacía. Joaquín Ruz, Ruiz. Aleluya. Joaquín Ruz, desde Honduras. Aleluya. Francisco Morazane quiere reconciliarse con Dios. Estamos llegando hasta Honduras, mis hermanos, a través de la radio. Aleluya. Desde Honduras, Francisco Morazane, Joaquín Ruz, quiere reconciliarse con Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Teodoro desde Honduras también. Si tú quieres reconciliarte con Dios solamente escribe tu nombre y el país de donde me estás escuchando. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Ya tenemos desde Colombia. Gloria al Señor. Aleluya. A Darlin. Teodoro desde Honduras. Joaquín desde Honduras. Aleluya. Ya son tres almas. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dice Gustavo de la Cruz Morales. Desde Georgia. Esto es Estados Unidos. Dice quiero reconciliarme. Aleluya. Bendito sea Dios. Desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Gustavo de la Cruz quiere reconciliarse con Dios. Ana Karina desde el país de Perú. Quiere reconciliarse con Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice Ana Karina. Dice estoy en Venezuela, pero soy de Perú. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Hualca Santos. Indícame de qué país eres. Gloria al Señor. 40 segundos y cierro este llamado. Desde Michigan. Aleluya. Michigan, Estados Unidos. Aleluya. Hualca Santos quiere reconciliarse con Dios, hermano. Se imagina los que aquí lo rechazan, los que aquí tuvieron el privilegio de escuchar el mensaje. Dice no. Aleluya. Dice que están listos que el día que Cristo venga. Bueno, usted lo sabe. Aleluya. Gloria al Señor. Es que me gusta desafiar a la iglesia, mis hermanos. Gloria a Dios. Diez segundos y cierro este llamado. Para los que están a través de la radio. Hay poder en el nombre de Jesús. Salva las almas, Señor. Glorifica tu nombre, Dios mío. Aleluya. Acérquese más, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Mueva el triplo, hermano. Para enfrente. Gracias, mi hermano. Agarra ahí el cargador también, por favor, hermano. Aleluya. Apolinar López, desde México. México también quiere reconciliarse con Dios. Estamos llegando hasta México, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahí está, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Doris Martínez. Dice ore por mi vida espiritual desde Honduras. Aleluya. David Torres dice quiero reconciliarme. Indícame, David, de qué país nos estás viendo para saber hasta dónde estamos llegando con la señal de la radio. Aleluya. Poderoso Dios. Dice Gladys de Guapén, Chile. Quiero reconciliarme con mi Señor. Mire, aquí hay almas que se están reconciliando con Dios desde Chile, mi hermano. Aleluya. Es que hay poder en la palabra. La palabra está despertando a muchos que están dormidos. Aleluya. Voy a cerrar el llamado, mis hermanos. Son más de siete, ocho almas que en esta tarde desde Horton, Ocala, se están reconciliando con Dios. Desde el culto al aire libre, desde el hogar de mi hermano Gregorio, mi hermana Elena, la cual tuvieron el privilegio de recibir la palabra aquí en su casa. Vamos a orar por esta vida, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todos los que escribieron su nombre, les voy a pedir que hagan esta oración, pero que la hagan de todo corazón. Si usted la hace de todo corazón, la fe, aleluya, viene por el oír la palabra del Señor. La fe te da la gracia, la bendición de que tú puedas en esta tarde recibir el perdón de Dios y el regalo de la salvación por medio de Cristo Jesús. Te voy a pedir que levantes tu mano ahí desde el país de donde me estás viendo. Inclina tu rostro. Si hay alguien en esta tarde que quiere, todavía quiere arreglar cuentas con Dios, pase. No lo piense dos veces. Aleluya. No lo piense dos veces. Gloria a Dios. Aleluya. Porque después quiero orar por la familia también. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien vino enfermo. Alguien está enfermo. Vamos a orar por un milagro de sanidad. Pero si no estás a cuentas con Dios, mire, no espera un milagro. Si no quiere, el mayor milagro que puede recibir es que tus pecados te sean perdonados. Gloria a Dios. Aleluya. Te imaginas que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que aquí te conozcan y en el cielo no te conozcan. Esto es tremendo. Aleluya. Repite esta oración conmigo y hágala de todo su corazón. Dígale así a Jesús de esta manera. Señor Jesucristo, en esta noche, vengo delante de tu presencia reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy públicamente me reconcilio contigo y te confieso hoy como mi señor y mi salvador personal de mi alma. Creo que tú eres Dios y que tu sangre que derramaste en la cruz del calvario, me limpia de todos mis pecados. Escribe hoy señor mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido señor con todo mi corazón. Hoy por la fe y por la gracia recibo la salvación y el perdón de mis pecados. Gracias señor. Amén y amén. Vamos a orar por estas vidas hermano. Le voy a pedir a la familia que pase al frente. Hermano Gregorio pase. Queremos orar por ustedes mis hermanos. Queremos que la bendición de Dios venga sobre sus vidas en esta noche también. Yo sé que la bendición ha caído, pero queremos orar por ustedes. Gloria al señor. Venga, no tengan pena. Gloria al señor. Aleluya. Vamos a orar por ustedes. Aleluya. Y vamos a orar por estas vidas que también se reconciliaron con el señor. Hermano Benito, venga, ayúdeme a orar. Algún hermano que quiera orar por esta familia, gloria a Dios, levante su mano. Levante su mano. Levantemos nuestras manos. Yo sé que hace frío, pero levantando las manos se va a ir. Aleluya. Póngalo hasta aquí hermanos. Vamos a poner manos y vamos a orar por ustedes juntamente con la familia que ha abierto sus puertas para que la palabra desde que es hogar se salve las almas. Padre te damos gracias. En esta noche Dios mío, señor, por la vida de cada uno de los que públicamente han confesado tu nombre. Padre bendito, yo te pido Dios que tomes en cuenta esa oración, señor, que en estos momentos padre y yo han sido valientes y desde la distancia, padre bendito, ellos te han confesado como su Dios, como su salvador personal de su alma. Guárdalo, señor amado, fortalécelos, capacítalos, llénalos con el Espíritu Santo, y sellalos también, señor, como propiedad tuya, padre. Yo reclamo sus vidas para el día del arrebatamiento, señor. Ayúdalos, guárdalos, no permitas que se desvíen ni izquierda ni a derecha, que ellos consagren su vida para ti, amado Rey de gloria. En el nombre de Jesús depositamos sus vidas en tus manos, padre celestial. Tu palabra dice que el que esté en tu mano, nada ni nadie los arrebatará. Dale fuerza a la prueba, Dios mío, señor. El enemigo se va a levantar, pero tú levantarás bandera, Dios mío, por esas vidas que en esta noche han sido valientes para recibir el regalo de la salvación. Bendice a mi hermana Elena, señor amado. Ponemos manos, señor, creyendo, padre, que la bendición en esta noche sea sobre su matrimonio, sea sobre sus hijos, padre bendito. Cualquier lucha que ellos tengan, padre celestial, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, señor, fortaleciendo estas vidas, padre bendito. Aleluya, acorazándolo desde la cabeza hasta la planta de sus pies, señor. Recompensa, Dios mío, señor amado, aleluya. Dios de gloria, las puertas que han abierto desde aquí, desde su hogar, para que se predique tu palabra. Ayúdalo, señor amado, en sus debilidades. Dale fuerza, poder, autoridad, unción, amor hacia tu obra, Dios mío, señor. Levántalo de madrugada a orar, señor amado. Dale la fuerza, el poder para predicar tu palabra, para que sigan abriendo las puertas de su casa y que desde este hogar se levante un altar desde el día de hoy, señor. Oh maravilloso Dios, por la sangre de Cristo en esta noche, si alguno vino enfermo, señor, proclamamos en esta hora, conforme a la fe, cada uno recibe un milagro de sanidad, conforme a la fe, conforme a tu fe, recibe sanidad sobre tu cuerpo. Esa enfermedad desaparece, aleluya. Ese problema en tu cuerpo desaparece, por la llaga de Jesucristo. Oh, Samaya, quita la vaso a la llama, por el poder de la palabra, opera, Dios mío, milagro, sanidades, a través de la radio, señor amado, a través de la distancia, Dios mío, opera, señor amado, atamos toda enfermedad, lo echamos fuera de esos cuerpos, padre bendito, ponga su mano poderosa. Hemos visto el milagro glorioso de salvar las almas, a través de tu palabra, a través de Cristo, señor, pero por la misma palabra, le enviamos hasta la distancia, suplicando milagro de sanidad, restauraciones y fortaleza en los hogares, amado Dios. Bendice este pueblo que se ha congregado aquí en Ocala, señor. Bendice a los hermanos que se han esforzado por hasta llegar hasta esta hora de la tarde, han aguantando frío, señores, han aguantado, Dios mío, señores, tiempo para escuchar tu palabra, recompénsalo, llévalo, conviene, guárdalo bajo la sombra de tus alas, dale poder, Dios mío, señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, señor amado. Aleluya, gloria al Señor, que bueno ver cuando hay lágrimas, aleluya, cuando hay lágrimas, aleluya, es porque hay necesidad en el alma, cuando hay lágrimas es porque hay necesidad, oh, y esa necesidad Dios la llena sobre tu vida, mi hermana, aleluya. Oh, hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, llena, señor, la vida de mi hermana. Oh, Samaya, quítala y Samaya, sojalaba, oh, virramanso, que en darima, sojalaba, por el poder de la palabra, recibe nuevas fuerzas, mujeres, poder de Dios sobre tu vida. Usa la vida de mi hermana, señor, la lucha que ella tenga, Dios mío, dale fuerza, carácter, aleluya, la vida de su esposo, señor amado. Oh, Samakira, babasaya, ma, abakira, abanso, queira, babasama, queira, ma, oh, Samaya, kira, babasaba, queira, babasaya, aleluya, aleluya, renueva tu armadura, mujeres, renueva toda tu armadura esta noche, renueva tu armadura, mi hermano, aleluya, deja que el señor altearme de toda armadura, aleluya, que te dé valentía, poder, sabiduría, mi hermano, para poder guiar a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, en el temor de Dios, para que cuando suene la trompeta, ustedes también se vayan con el señor, aleluya, y todo el pueblo que se ha congregado, que Dios nos ayude también a seguir hacia adelante y no mirar hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos, aleluya. Así es que para adelante y para el cielo, porque Cristo viene pronto, amén. Denle una ofrenda de palma al señor, mis hermanos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del señor, hay poder. Dios bendiga a todos los aquellos que están viendo a través de la radio, aleluya, aquellos que están, más de 100 personas siguen ahí conectados, están viendo, hermano Benito, grave ahí, mira a todos los hermanos que están ahí, ahí andan con su suéter, algunos con poquito de frío, pero grábelos ahí, mi hermano, para que vean la audiencia, que aquí hay un pueblo que se ha congregado, que no les ha impidido el frío, a que alaben a Dios, aleluya. Denle gloria a Dios, hermano, los están viendo, aleluya, la distancia, los están viendo desde Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, si usted es mexicano, salude a los paisanos mexicanos, si está en Perú, salude a Perú, Argentina, Brasil, China, Japón, aleluya, todos los que lo están viendo allá en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, en Belice, aleluya, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Gregorio para que él dé sus palabras y también haga la oración, ya que él va a cerrar este culto porque él es el que ha abierto las puertas de su hogar, amén, gloria al Señor, aleluya, así es que dejo el lugar a mi hermano Gregorio para que ore y así nos despida para que regresemos contentos a nuestra casa, creo que nos vamos a regresar contentos, va hermano, amén, gloria al Señor, aleluya. Entregamos caramaras y micrófonos hasta el estado de Virginia, allá en Virginia, allá en Baltimore, hay una vigilia, así es que pendiente, sigue la vigilia, gloria al Señor a través de la radio, las dos salas del evangelio, su servidor, el hermano Sergio Charre, locutor de radio, las dos salas del evangelio. Que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes, amén. Gloria al Señor, aleluya.